Si bien en el vídeo anterior el número 10, este es el 11 ya, decíamos que había que reutilizar en la medida de posible porque no hay que perder el tiempo haciendo lo que ya ha hecho otro que te deje hacerlo, obviamente, si no sería un plagio. Pero esa es la idea de aquí de Scratch y de mucho software libre y bueno, en lugares de trabajo de software propietario vas a trabajar en grupo con otros tipos de personas y vais a partir de cosas ya hechas para mejorarlas, modificarlas, ampliarlas, etc. En este caso yo voy a partir del que hemos estado haciendo nosotros de cero porque quiero profundizar un poquito en el tema de las variables. El cartón de leche ya nos preguntaba, se movía y nos decía a las veces que se había movido. Pero quiero profundizar más en esto, quiero hacerlo más completo porque es muy interesante y muy útil. Así que, bueno, vamos a dejar al recibir mensaje 1, luego se va a poner a hacerlo después de que el gato le diga las cosas, pero vamos a utilizar varias variables. Con lo cual, primero, pues vamos a crear una variable y le vamos a llamar valor1. Ahora veremos por qué. Voy a poner el teclado bien porque se me ha puesto mal. Hay que tener valor. Venga, nombre de la variable. Vale, pues le ponemos valor, no, bañor, no, valor, valor1. Y le damos a aceptar y ya hemos creado una variable que es valor1. Pues esta variable ya está creada, ¿vale? Ahí arriba está, ¿lo veis? Ahora vamos a crear otra y le vamos a llamar, por ser muy originales, valor2. Porque van a ser dos números que nosotros vamos a utilizar para el objetivo de lo que vamos a ver ahora. Con estas variables nosotros vamos a hacer un resultado. Luego a nadie le extrañará saber que la variable ahora se va a llamar resultado. La tercera variable que creamos. Y una última, porque vamos a hacer una especie de concurso y entonces vamos a crear una que se va a llamar aciertos. ¿Vale? Que hemos dicho que es un concurso, bueno, un juego. Un juego. Y ahí están las cuatro variables. Vamos a darle valores. A darle valores a estas variables, con lo cual nos vamos a la opción que va a ser fijar los variables. Fijarlas. Antiguamente se llamaba fijar, ahora le han puesto dar a. Entonces, dar a aciertos. El valor podría ser cero, pero nosotros vamos a rizar un poco el rizo y vamos a coger en operadores y le vamos a poner un valor aleatorio entre 1 y 10. Me pongo ahí encima hasta que cambie. Y está blanco, luego lo suelto y ya está. Ya hemos creado aciertos, va a tener un valor entre 1 y 10. Vamos a hacer lo mismo con, perdón, aciertos no. Puedo cambiar perfectamente, va a ser el valor 1. Hacemos exactamente lo mismo. Ya me preparo esto para cogerlo luego. Me voy a las variables. Recuerdo que tengo 5 minutos por vídeo y me estoy enrollando mucho porque yo soy un tío que se enrolla mucho. Un tío enrollado. Vale, entonces, aquí ya no sería cierto. Sería el valor 2. Y de nuevo, un número aleatorio entre 1 y 10. Puedo cambiarlo. Puedo poner el número que yo quiera, pero bueno, es que en este caso, como vamos a multiplicarlos, pues entonces me vienen muy bien estos dos valores. Y los engancho aquí. Vale, ahí enganchadito. Y luego, el resultado, también le vamos a dar un valor. Que en este caso, va a ser el multiplicar estos dos valores aleatorios que me han salido. Así que necesito un operador que me multiplique. Sería este. Lo meto aquí. Y en lugar de números, le voy a meter las variables. Van a ser el valor 1. Hoy me quedan 29 segundos. Bueno, tendré que hacer un tipo B, como se llame. Un 12B, porque me he enrollado mucho y no me deja trabajar con opciones, con vídeos de más de 5 minutos. Así que bueno, lo vamos a ir dejando aquí. Pero ya, en la primera parte, era fijar valores. He montado 3 valores ya. Así que nos vemos en el siguiente. Besos.